¡Bienvenida a mi ropero mágico! Métete dentro y transfórmate en una princesa mágica. Primero, hazte un peinado y maquillate. Después, elige tu Chiara y diseña un precioso collar. A continuación, el vestido y los zapatos. ¿Qué personaje te gustaría vestir hoy? Puede ser lo que tú quieras. Es tu propio cuento de hadas. ¡Una caja de regalo especial te está esperando! ¡De acuerdo! Escoge un maquillaje bonito y diseña tu nuevo look mágico. ¡Pulsa la flecha cuando estés lista para seguir! ¡Pásate el trenzador por el pelo! ¡Pásate el rizador por el pelo! ¡Perfecto! ¡Es hora de añadir un poco de color! Elige una tiara para conseguir el look de princesa perfecto. ¡Perfecto! ¡Haz que tu tiara sea la más glamorosa añadiendole gemas! ¡Hagamos un collar fabuloso! ¡Hagamos un collar fabuloso! joyas hasta el collar para hacer algo mágico. Puedes cambiar de posición las joyas en cualquier momento arrastrándolas por el collar. Para quitar una joya, simplemente arrastrala hacia afuera y levanta el dedo. ¡Perfecto! ¡Un de los atuendos! Elige uno que sea el perfecto para ti. Haz girar la rueda para cambiar el color. Con alas, puedes ser una princesa hada. O elige una capa para ser una heroína. ¡Pruébate unos bonitos zapatos o ponte una cola y conviértete en sirena! ¡Un par de zapatos o unas super botas! ¡Mira! ¡Es una caja de regalo mágica! ¡Me pregunto qué habrá dentro! ¡Despina el escenario! ¡Elige un fondo para tu moda mágica! ¡Ya casi terminas! Solo tienes que escribir tu nombre y pulsar la flecha. ¡Qué regalo tan maravilloso! ¡Está en la vista de todos en la Galería de Magia! Una caja de regalo especial te está esperando De acuerdo Escoge un maquillaje bonito y diseña tu nuevo look mágico Es hora de añadir un poco de color Buena elección Ahora píntate las mechas ¡Guau! Tienes que poner la gema en la tiara ¡Mágico! Mira, es una caja de regalo mágica Me pregunto que habrá dentro ¡Mágico! 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 ¡Mágica! ¡Mágico! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pásate el trenzador por el pelo Pásate el rizador por el pelo ¡Fantástico! Es hora de añadir un poco de color ¡Buena elección! Ahora píntate las mechas Elige una piara para conseguir el look de princesa perfecto ¡Mira! ¡Es una caja de regalo mágica! ¡Me pregunto qué habrá dentro! ¡Excelente! Haz que tu tiara sea la más glamorosa añadiendole gemas ¡Hagamos un collar fabuloso! Arrastra las joyas hasta el collar para hacer algo mágico Puedes cambiar de posición las joyas en cualquier momento Arrastrándolas por el collar ¡Increíble! ¡De esos atuendos! Elige uno que sea el perfecto para ti Haz girar la rueda para cambiar el color Con alas puede ser una... Prueba tus bonitos zapatos Un par de zapatos O una super botas Defina el escenario Elige un fondo para tu moda mágica ¡Ya casi terminas! Solo tienes que escribir tu nombre Y pulsar la flecha ¡Qué retrato tan maravilloso! Está a la vista de todos en la galería de magia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.